Muy buenas amigos y bienvenidos a uno de los mejores canales de acuorofilia de España En esta ocasión os voy a enseñar un truco que hasta ahora creo que no hay nada de un generador de electricidad casero para cuando tengáis un corte de iluminación en vuestro acuario que no se muera, ya sea de agua dulce o marina y podéis tener un filtro o una bomba de movimiento en esas horas que no hay electricidad en casa y no se os mueran los peces o los corales o en el caso de las plantas pues alguna planta Vamos a ello, os voy a enseñar como hacerlo de manera fácil, sencilla y segura Pues chicos, aquí está la cuestión que necesitamos para hacer nuestro generador de electricidad y que duren muchísimas horas, estamos hablando entre 15 y 20 horas de autonomía ininterrumpida o sea, 15 o 20 horas de electricidad, ¿vale? O sea, y los cortes de luz suelen ser de 2, 3 horas, 4 horas, no suele durar más, es muy difícil ¿Qué necesitamos? Una batería, ahora os diré de qué característica Un cargador para cargar nuestra batería, que ahora os diré cómo funciona Y también un inversor, yo en este caso he escogido uno de 300 vatios, ¿vale? Que soporta hasta 300 vatios de potencia de carga máxima El cargador de la batería y el inversor cuestan alrededor de unos 50 euros, no cuestan más Y la batería a la que le queramos poner, hay batería desde 30 euros hasta los 150 euros La mía es una intermedia, una pequeñita de coche Esta batería es de 12 voltios a 36 amperios, ¿vale? Como veis es pequeñita ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para ponerlo en funcionamiento? Muy sencillo Bueno chicos, aquí tenéis el inversor de batería de 300 vatios Tiene hasta un ventilador para refrigerarse Se conecta muy fácil Positivo con positivo y negativo con negativo ¿Vale? Aquí tenemos el enchufe y el interruptor Incluso tenemos un puerto de USB para cargar un teléfono móvil Conectamos la carga positiva con el positivo de la batería Que en este caso sería en el derecho Positivo, el rojo con positivo Y el negativo, pues a la carga negativa Es normal que a veces, pues, fuerte una pequeña shift insignificante A ver si la vemos ¿Veis? Una pequeña chispilla Que es totalmente normal Pues lo tenemos ya conectado Positivo y negativo Esto no lo toquéis ¿Vale? No toquéis los bornos ¿Vale? Porque os puede dar corriente Ponerlo en lugar seguro Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nuestro invento funcione? Pues, nada más Encender Y ya podemos enchufar lo que queramos Y ya funcionará por nuestro acuario También si queremos, podemos poner Pues un prolongador si queremos enchufar más cosas Pero claro, contra más cosas enchufemos Pues menos va a durar nuestra batería Así que tenerlo en cuenta Yo he hecho la prueba con la carga máxima Y me dura 18 horas la batería con la bomba de olas Que ahora os voy a enseñar cuál es Bueno chicos, aquí tenemos el acuario La bomba de olas está parada Como podéis ver Os pongo la cámara súper lejana Para que veáis que no hay ningún tipo de trampa ¿Vale? Y aquí podéis ver el inversor con su batería funcionando Y aquí podéis ver el acuario que no tiene movimiento Pues si cogemos el enchufe ¿Vale? De la bomba de olas Y lo enchufamos Mirad cómo va a coger movimiento Ahí lo tenéis ¿Veis? Sin ningún tipo de problemas Si queremos conectar dos cosas Pues podemos utilizar Por lo que os he dicho Una regleta Pero claro La batería durará mucho menos Con esta bomba de olas Solo puesta Yo he probado Y aproximadamente dura 18 horas Con la carga máxima de la batería También depende de la batería que compré Yo ya os he dicho la batería que compré Yo he comprado una de cosi Pero muy pequeñita Y por muy poco dinero chicos Podéis tener Electricidad en vuestro cuero Para que no se os muera Y cuando se os agote la batería chicos O quede muy poca batería Pues tenéis que tener un cargador de baterías ¿Vale? ¿Veis? Dibujo para coches y motos Cargador de batería de coches y motos Lo mismo Positivo y negativo Para comprobar la batería que tiene Se puede comprobar la batería que tiene Nuestra batería Y también pues si la enchufamos Pues se va cargando Vamos a comprobar Que batería tiene Positivo como os he dicho Con positivo Y negativo con negativo Si os da la chispa Pues no pasa nada Es normal ¿Vale? Esto me ha echado nada Y aquí podemos ver La carga de la batería Os hago un zoom Está casi al máximo Como podéis ver Está al 80% Esta es la barrita de batería Muy fácil de entender Y si queremos cargarla Pues nada más Tenemos que enchufarla Aquí la tenéis enchufada También tiene su ventilador Y aquí podéis ver Como está cargando Y cuando se cargue por completo Pues ya dejará de parpadear Y a la parte de aquí En concreto Este cargador Pues pondrá a full Y así pues cargaremos Nuestra batería Si os ha gustado el vídeo Chicos Todos vuestros pulgares arriba Y que estos acuarios No se nos mueran chicos Mucho cuidado Adiós No se mueran chicos Nuestra batería O que vamos a hacer No se mueran chicos Vamos a hacer Vamos a hacer Gracias por ver el video